¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Cómo ve usted eso y a ver si puede profundizar un poco más sobre el tema? Porque a mí me sorprende mucho, por ejemplo, aquí en la universidad vienen personas con discapacidad, aquí pasan por el centro deportivo, por nuestro lado y demás, pero al final simplemente están y ya está. Entonces, si pudiera profundizar, gracias. Ok, gracias. Probablemente voy a contestar, no, comentar, porque ya no tengo la ilusión que voy a contestar, a decir, pero a tratar un poco de estas tres cuestiones. Dejad así, esta, no, eso. Muy bien, ahora estoy libre. Primera cuestión, resultados que tenemos sobre esta cuestión de la diversidad en Portugal. En primer lugar, yo pienso que tu cuestión están, vuestras cuestiones están conectadas. Yo pienso que la cuestión, antes de más de la inclusión, es de procurar que podamos ser diferenciados en la forma de abordar los contenidos. Y eso tiene que ver, no solo con las personas con discapacidad, pero con todas las personas que tienen dificultades. Eso es algo que tiene sido, tiene sido reportado muchas veces, que cuando yo hago una adaptación, eso no es solo para aquel alumno, pero puede beneficiar todos los alumnos. Quiere decir, aquel ejemplo que yo he dado, que yo puedo utilizar no solo el verbal, pero también el visual para enseñar una tarea. Y eso quiere decir que, si yo utilizo dos maneras de enseñar, es mucho más probable que yo va a enganchar, enganchar mi enseñanza en el estilo de aprendizaje del alumno. Y eso es algo que en educación física nos tenemos que tener muy claro. Es que nuestros alumnos tienen diversos estilos de aprendizaje. Ni toda la gente aprende de la misma manera. Ni toda, y les doy un ejemplo. Algunos de vosotros tomaron notas. Si yo cogiera vuestros papeles, nadie tendría la misma cosa escrita. ¿Por qué? Pero yo he dicho la misma cosa. Porque toda la gente tiene maneras diferentes de absorber, de hacer este puente, entre lo que se dice y lo que yo aprendo. Y así, nuestra experiencia con este 97% es que la pedagogía se enriquece mucho cuando tienes alumnos con dificultades. Por ejemplo, cuando dices, el problema con los deficientes físicos no es muy grande, pero con los deficientes intelectuales. Cuando yo hice mi curso de educación especial, nuestra pregunta era, ¿será que las personas con síndrome de Down pueden aprender a leer? Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos en la universidad? Y eso quiere decir también que nosotros evolucionamos mucho, evolucionamos mucho. Quiere decir que no debemos mirar la deficiencia intelectual como algo que sea fijo, pero algo que está también en evolución. Yo te doy un ejemplo más práctico. Hay profesores que tienen que hacer un apoyo a alumnos con deficiencia intelectual para leer. Y dicen, yo no puedo porque yo no tengo un curso para trabajar con niños con deficiencia intelectual. Yo no sé cómo enseñarles a leer. Les voy a dar una noticia muy importante. No hay una metodología para enseñar niños con deficiencia intelectual a leer. Como no hay una metodología, un libro que diga cómo pueden hacer actividades motoras. No hay. Hay ideas, sí, ideas de otras personas que pueden ser útiles para nosotros. Pero no hay una metodología que esté acierta. Y así, cuando nosotros empezamos a trabajar con niños que tienen dificultades, nosotros aprendemos mucho sobre las dificultades que tienen los otros. Y yo doy muchas veces este ejemplo. Cuando yo era más joven, yo ya fui joven. Y entonces, el primer coche que tenía era un coche muy viejo. Tenía un coche... Yo sabía inmenso de mecánica. Sabía dónde estaba todo en la mecánica. Yo cuando ponía el coche en marcha, yo ya sabía cuál era el problema. Sabía todo. Hoy no. Hoy tengo un coche nuevo. Y no hago ni... Solo sé dónde se pone la gasolina. No sé nada más. Y es eso que es muy importante cuando se trabaja con niños con dificultades. Es que nosotros aprendemos, nosotros aprendemos lo que es aprender. Y dónde están las dificultades. Los niños con deficiencia intelectual necesitan de más motivación. Cómo hacerlo. Necesitan de más refuerzo. Necesitan de mejor feedback. Dejar por decir que una de las cuestiones que es crítica en la educación física es el feedback que nosotros damos. Que el feedback en educación física, el feedback es malo en toda la educación. El feedback es malo en toda la educación. Pero es peor en educación física. Porque en educación física decimos, ok, próximo, va, bien. Esto no es feedback. Esto no es feedback. Lo que quieren nuestros alumnos para aprender mejor es lo que hiciste bien, lo que tienes que hacer mejor. Está bien. El próximo tienes que hacer algo que sea más informativo para nuestros alumnos. Y es esto que los niños con deficiencia intelectual necesitan. Necesitan más motivación. Necesitan de más feedback. Necesitan de más persistencia. Y eso lo podemos aprender con todos. Porque dejé de ser profesor. No dejé de ser profesor. No. No. Me tentaron varias veces con carreras que se ganaba más dinero. Pero no. Yo adoro ser profesor. Adoro. Estoy jubilado ahora. Estoy jubilado. Pero sigo. Podría estar jubilado a ver juegos en la televisión en mi casa. No. Yo soy consejero nacional de educación. Soy presidente de una asociación de profesores. Hago conferencias en todo el mundo. Y eso es mi vida. Pero siempre siendo profesor. Yo pienso de verdad que ser profesor es una maravilla. Y te digo solo una cosa. Hay problemas. O si hay. Pero es donde nosotros trabajamos con las personas en su mejor parte. En la parte de su vida donde ellos son más vitales. Onde tienen más sueños. Onde quieren ir más lejos. La gente que me dice que está fatigada de ser profesor. Y le digo. Pues bate a un lar de idosos. De gente. De ancianos. Ahí sí. Ahí es muy interesante. Ahí es bueno. Ahí. Baile todos los días. No. Nosotros trabajamos con las personas en la mejor parte de su vida. Y eso mismo que tengamos problemas. Mesmo que no seamos muy bien pagos. Todos los profesores en todo el mundo dicen que necesitarían de ser más bien pagos. Sin duda. Sin duda. Pero nosotros tenemos una profesión que es maravillosa. Maravillosa. Y pienso que si continuamos así profesores no vamos a ficar viejos nunca. Y esto es una buena promesa. ¿Tenemos más cuestiones? ¿Una? Por favor. A ver. ¿Dos? ¿Una? ¿Dos? Pasados ya, pero sin problema. Bueno, en primer lugar, darte las gracias. Y me gustaría preguntarte para ti cuál sería el factor más importante, ya no solo en el ámbito de la educación, sino en el de la actividad física y del deporte, para conseguir la inclusión. Hola, buenas. Yo tenía una cuestión que es que, bueno, hemos hablado de cómo realizar o usar diferentes métodos para que los alumnos aprendan, pero también veo un problema en el momento de la evaluación del alumno. ¿Vale? Porque hemos llegado aquí en España, por ejemplo. Yo tengo un amigo que es profesor y ha tenido problemas a la hora de evaluar a gente de diferente nivel, porque tiene que hacer tres tipos de exámenes diferentes. Y da la casualidad de que alumnos menos válidos tienen más nota que alumnos más válidos. Entonces, no sé cómo lo podemos solucionar. Tenemos otra. Yo no estoy confortable en hablar español, entonces voy a hablar devagar. Yo soy Melissa, yo tengo 14 años. Y, papá, si no hubiera alguna cosa que entendan, por favor, traduz. Y era para a Núria a pregunta, si aquí en la universidad acaban por enseñar a las personas como formar los grupos. Y yo creo que esa parte muy importante, porque en mi escuela tenía dos personas con deficiencias en mi turma. Y siempre que iban a hacer las equipas dentro del desporto, ellos acababan por ser los últimos a ser elegidos y acababan por ser excluídos y nunca a entrar en el grupo. Y si aquí ustedes tienen alguna manera de enseñar los estudiantes que pueden futuramente ser profesores a hacer estas equipas. Hoy no se habla solamente de inclusión, se habla en portugués, también. Gracias. Pues la primera cuestión es que lo que es más importante para empezar con la inclusión. Esta pregunta me hicieron una vez en Brasil. Estaba, terminé una conferencia en Brasil y vino un profesor, digamos un profesor joven, muy joven, que vino y me dice, ¿qué debo ser para ser un profesor inclusivo? Es una pregunta bíblica, como, mestre, ¿qué debo hacer para salvar mi alma? ¿Qué debo hacer para ser un profesor inclusivo? Y esta es una pregunta muy compleja, porque hay tantas variables. Yo, en el momento, solo le dice una cosa, empieza por ser un profesor inclusivo enseñando a todos tus alumnos. Y él se quedó, ¿todos? Sí, mismo aquellos, sí, mismo esos, mismo esos. Enseña a todos tus alumnos. Tal vez el primer paso es yo mirar a mi clase y decir, yo no voy a desistir de ninguno de vosotros. Mismo que vosotros hagáis lo posible para que yo no me guste, no me interese por vosotros. Hay alumnos que son especialistas en hacer con que nosotros no seamos próximos de ellos. Sí, sin duda. Pero tal vez la primera cuestión de un profesor es decir, yo no voy a desistir de ninguno de vosotros. Mismo que vosotros hagáis lo posible para eso, yo no voy a desistir de ninguno de vosotros. Y tal vez este es el primer principio inclusivo. Yo vos voy a enseñar de la manera, la mejor que yo pueda, de la manera que yo entienda mejor que vosotros tenéis necesidad, yo voy a enseñaros de la mejor manera que yo pueda, porque no está en mis opciones de existir de ninguno de vosotros. Y tal vez esto sea un buen principio para empezar a ser un profesor inclusivo. La cuestión de la evaluación, la evaluación está llena de malentendidos. Nuestra evaluación está llena de malentendidos. De una cierta manera, cuando hablamos de inclusión, estamos también haciendo como una radiografía de nuestra educación, que es a través de la evaluación, tú ves los puntos fracos y los puntos fuertes de nuestra educación, más los puntos fracos. Por ejemplo, nadie cree que yo puedo evaluar a un alumno en educación física haciendo un teste, solo un teste. Yo trabajo con mi alumno durante 35 horas o 40 horas y al final es una media hora que me va a decir que es el alumno. ¿Dónde está el conocimiento que yo tengo de él? ¿Dónde está el conocimiento? Y seguramente la mejor definición que nosotros tenemos de evaluación es que la evaluación es un proceso que nos ayuda a mejorar el aprendizaje. Punto. Es un proceso que nos ayuda a mejorar el aprendizaje. Quiere decir que si yo hago una evaluación que no me va a ayudar para eso, puede ser útil para el ministerio, para los padres, pero no es útil ni para mí ni para mi alumno. La buena evaluación que es esencial, la evaluación es esencial en educación, pero la buena evaluación es aquella que me ayuda, que me da datos, que me da elementos para que yo pueda mejorar mi forma de enseñar. Y decir, ¿dónde están mis puntos flacos y los buenos? Cuando utilizaste, eso es una cuestión de la lengua española, menos válidos y más válidos. Eso es un término muy raro, ¿no? Muy raro. Cuando tú dices, es muy raro que haya gente menos válida que tenga una nota mejor que los más válidos. Es raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Porque, digo, si tú eres menos válido, tú tienes que ser todo y siempre menos válido. Tú no puedes ser más válido nunca. Tú eres siempre menos válido. Tienes un carimbazo, ¡paf! Menos válido. Tú tienes que ser siempre menos válido. Quiere decir, un menos válido no puede tener nunca mejor clasificación que un más válido. Eso es muy raro, ¿no es? Porque no estamos solamente apreciando el desempeño motor, la performance motor. Estamos evaluando muchas otras cosas en educación física. Y para mí no hace ningún problema que un menos válido tenga mejor nota que un más válido. Y la cuestión también sobre la evaluación es que habrá un día, tal vez no en mi vida profesional, pero seguramente en la tuya, en que tú vas a decir el contrario, que es así. Ahora se dice, ¡qué raro! Tenemos que hacer tres exámenes para niños diferentes. Y un día tú vas a decir, ¡qué raro! Yo soy del tiempo en que solo se hacían tres exámenes para 30 alumnos. Quiere decir que la buena evaluación tiene que ser personalizada. Tiene que ser algo que yo evalúe el percurso del alumno. Y esa estandardización, yo conozco eso porque soy consejero nacional y conozco los programas europeos, que son necesarios saber lo que saben los alumnos en términos de un teste normativo. Pero no confundamos eso con educación. Eso es otra cosa, es política educativa. Eso es política educativa. Otra cosa es educación. Y por veces, de la misma manera que nosotros somos influenciados por los Juegos Olímpicos, para el salto en altura, somos influenciados por las políticas educativas, para nuestra evaluación. Y esa no podemos fallar en ella. Esa evaluación de nuestras clases, una evaluación que sea justa, que sea multidisciplinar, que sea una evaluación que sobre todo leve en línea de cuenta lo que el estudiante ha aprendido, lo que él se ha esforzado por hacer. Y así no hay problema que un menos válido sea más clasificado. Y ahora pasaría a Nuria para explicar a Melissa lo que pasa aquí en la universidad. Bueno, lo primero, Melissa, doy las gracias a tus padres que me han invitado tantas veces estancias en Lisboa, porque he entendido tu pregunta en portugués, es lo que tiene el ir a estancias de investigación. Yo te cuento un poquito cómo estamos aquí. En España hay unas 54 carreras de CAFID, ¿vale? Diez en la Comunidad de Madrid. Es decir, que todos los años salen 150 alumnos graduados. Hay una normativa legal marcada por el Ministerio que te dice en todas las carreras cómo tiene que ser el plan de estudios, lo que tienen que estudiar. Y dentro de la formación obligatoria hay una competencia que es que tienen que aprender a trabajar con personas con discapacidad, con patología, en diferentes áreas. Pero dentro de esa formación obligatoria, luego las propias universidades dan más peso a unas asignaturas que a otras, ¿vale? Yo llevo en esta universidad desde septiembre. Yo toda la vida he estado metida en este mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Toledo era obligatorio que todo el mundo pasara por esta asignatura. Había una parte que era discapacidad, deporte para personas con discapacidad, y otra parte que era todo adaptaciones curriculares, inclusión educativa, que se veía todo esto, ¿vale? Aquí existen también varias asignaturas donde, pues, en unas hablan sobre las diferentes discapacidades, en asignaturas propias se dan cosas de adaptaciones curriculares, pero bien, como muy bien decía David, son tan poquitas horas que puedes dedicar a esto porque son tantas las materias que hay que hacer que la base con la que ellos salen es muy pequeñita. Entonces, luego nos encontramos muchas veces con los problemas cuando van a los colegios o a los institutos que han visto tan poquito que a veces se les hace un mundo, ¿no? Pero el lunes estuve en una tesis en Elche sobre la actitud del profesorado y del alumnado hacia las personas con discapacidad. Entonces, no solamente hay que focalizar en el profesor, que también, sino que en esa tesis los resultados que salían era que las niñas o las alumnas ayudaban más en el tema de inclusión, de hacer las adaptaciones curriculares, tenían más empatía hacia ellos, y los chicos, aquellos que ellos físicamente eran muy buenos, muy buenos en fútbol, muy buenos en baloncesto, esos dejaban a un lado y no aceptaban mucho a las personas con discapacidad. Y un poco a la conclusión que se llegó es que los profesores, desde muy pequeñitos, desde la escuela, como hemos visto en el vídeo, o empezamos a trabajar esos valores y ese fomento por esa inclusión, esa aceptación, esa integración y darnos cuenta de todo lo que ellos nos dan, o si no, cuando a esos niños les cogemos en tercero de la ESO o con 15 años, ya es complicado que eso exista. Pero bueno, pero sí, además en esta carrera, en esta universidad, hay muchas, hay una corriente muy importante humanista que hace muchas prácticas sociales con personas con discapacidad, trabaja mucho, entonces a lo mejor aunque no sepan las herramientas, yo sí que creo que salen con unas vivencias muy profundas del tema de colectivos marginales o personas con discapacidad. Solo un minuto para decir que esta cuestión que Nuria dice es muy importante, porque cuando investigamos sobre la innovación, hablamos mucho que es necesario, hablamos que es necesario más innovación en la escuela, en las universidades, y es muy interesante ver que cuando vemos la receptividad de los alumnos a la innovación, ¿quién son los más reticentes a la innovación? Son los buenos alumnos, porque dicen, ¿por qué innovar si nosotros aprendemos bien así? Y cuando piensas que es necesario cambiar algo en las escuelas, son muchas veces las personas, y eso te ayuda un poco a tu pregunta sobre los eficientes, son las personas con más dificultades que te ayudan a progresar más en términos de tu teoría, de tus prácticas, de enseñar a todos, y eso es muy importante. Es ya, tenemos que terminar. Mil gracias, David, por tu lección magistral, y por hacerlo siempre tan cercano. Muchas gracias. Gracias.